Tripa Tripa Lozki Tripa Lozki Tripa Tripa Lozki Tripa Lozki Tripa Tripa Lozki Tripa Lozki No No el Veigar me explota We No Te he tuneado No we Me mató el pichu We Me tuneé a cada rato Bye Bye No We Es que nos desaparecen No puedo hacer nada No 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 Suben a los tres A los cuatro Dale Papu dale Los levanto a los tres La penta Papu la penta No No te expongas demasiado Dale 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 Sexta Sexta kill Sexta kill No No wey ya no Bueno el medio es la graveta Me llevo el azul Bueno la macana No no le puedo pegar A ver la perro No 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 ¡Me fue hasta el lado! ¡La nada, güey! ¡Estoy en nada! ¡Fueras! ¡Fueras! ¡Ahí está! ¡Qué, qué feo! ¡Ahí está! ¡Fui por el choker! ¡Ahí está! ¡Legar! ¡El otro nano! ¡No, güey! ¿Cuál de todos? ¡Dale al pinche, chico! ¡Güey, se nos cae el rancho! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pero nomás son dos bolitas! ¡Dale! ¡Güey! ¡No, no te emociones! ¡Güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es el primero! ¡Uy! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Me voy a morir! ¡Te morís, temne! Voy a intentar ayudarte Nunca voy a morir ¡Me voy a matar! ¡Por qué no es un telepost! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y yo aquí me quedo pegando! ¡No! ¡Win me lo canceló! ¡Eh! ¡Ay, cuérdame! ¡Uy! ¡No! ¡Pégale! 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 ¡Pégale también! ¡Que me culo! ¡Dale! 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 ¡Buena! ¡No he calculado! ¿Le vas a entrar o qué? Tengo un mierda ¡Estiva! ¡Estiva! ¡Ataco! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ah! ¡No! ¡Tu puta! ¡A la Lux! ¡A la Lux! ¡Dale! ¡Dale! ¡No muero! ¡Yo no muero! ¡Yo no muero! ¡Ah! ¡Me mare! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡A mi! ¡Mestros! ¡Venga que estoy bien! ¡Ah! ¡Que bajo! ¡Aaah! ¡Aún aguanta! ¡Aún aguanta! ¡Un poquito más! ¡Pinche así me troleo! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Nel! ¡Hola pinche Zick! ¡Toma! ¡Pinche rana! ¡Podemos! ¡Si podemos! ¡Ven! ¡Pinche rana! ¡Mira wey! ¡Ahí nos destrozaron! ¡Muchos mínimos! ¡Ni siquiera llega wey! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay está ahí ya! ¡Nooo wey! ¡Esta leona tuvo una facilidad ahí con su pinche W! ¡Wey! Ya teníamos el pinche Timo con menos de la mitad de vida ¡Ah! ¡Ya se lo avance! ¡Eso! ¡Ya se lo avance! ¡Vale madre wey! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Putos tornados! ¿Y si nos hacemos el heraldo? ¡Le guarde acá! ¡Le guarde! ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me haces mierda! ¡Me haces mierda! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ya vení! ¡Le vení! ¡Me llevo dos! ¡Me llevo dos! ¡Me llevo dos! ¡No me hago algo! ¡No me hago algo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Y sin carrito! ¡Aaah! Buena. Buena mi. ¡Ven perro! ¡Pues no se muere! ¡Te comió el brand! ¡Es un perro! ¡No, me fui! ¡Ja ja 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 ja! ¡No me vi como le fueron! ¡No no no no! ¡Si! ¡Dios! ¡Córrele wey! ¡No! ¿Para qué te regresaban? ¡A luchar como se debe! ¡Choppa! adios Bran las torretas locas wey que pedo con pura torreta No, 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 no. ¿Dónde vamos a ganar hoy? Easy bot. Malcos bots locos. ¡Suscríbete!